La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad Acá andamos en este lugar especial para la gente de las carreras La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey, ey, ey! ¡Cole el tiempo! ¡No! ¡Gol! ¡Vamos, hola! ¡Vamos, hola! ¡Ey, por favor! ¡Ey, por favor! ¡Ey, por favor! ¡Fállate! 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 ¡Papá! ¡Fállate! ¡Y arrancar! ¡Fállate! 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 Que chulada de animal De quién es y cuánto cuesta Por estar mirando alto a Coñáten Se enfuse a la fiesta El bigote es de Don Chuy Y espero que no se ofenda Pero duro que lo venda A todo le hicieron lucha De comprarlo y se negaba Nunca había visto un caballo que tal Vino se plantara Desde Don Chuy no lo compra Ni con dinero ni nada Ni con cien llegó a escargar No más con ver el caballo La mirada se congela No había tardillo más Vino de españoles de alta escuela Si tienen duda de eso Pregúntenle a Beto Peña Cómo le fue en Compostela No le gustaba ir atrás Siempre lo miré adelante No se ocupa No se ocupa